Hola a todos. En este vídeo introduciremos el concepto de raíz un polinomio. Recordemos que si p de x es un polinomio y a es un número, la imagen de a por p de x que denotamos por p de a es el resultado que se obtiene sustituir en p de x la x por a. Como sabes también podemos utilizar la regla de Ruffini para calcular imágenes. Pues diremos que a es una raíz del polinomio p de x si se tiene que p de a es igual a cero. Ya sabes que entonces a es una raíz del polinomio p de x si al sustituir en p de x la x por a obtenemos como resultado cero. Veamos algunos ejemplos. Consideramos el polinomio p de x que aparece en pantalla, entonces en primer lugar nos preguntamos si 2 es una raíz de p de x. Para ello pues tenemos que calcular p de 2, entonces si eso da cero será una raíz, si no da cero pues no será una raíz. Calculamos p de 2, entonces en p de x donde pone x ponemos 2, tendríamos x que es 2 elevado al cubo, menos 4 por x que es 2 al cuadrado, más 5 por x que es 2, menos 2. Entonces esto nos queda 2 al cubo, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, menos 4 por 2 al cuadrado, 2 por 2 que es 4, más 5 por 2 que es 10, menos 2. Entonces esto nos queda 8, menos 4 por 4 es 16, más 10, menos 2, pues si quieres eso directamente es 8, lo ponemos ahí. Entonces aquí tenemos 8 menos 16 es menos 8, más 8, 0. Como nos ha dado 0, pues sí que es una raíz. Y ahora nos preguntamos si menos 1 es una raíz de p de x, pues entonces tenemos que calcular p de menos 1, si eso da 0 será una raíz, en otro caso no será una raíz, entonces calculamos p de menos 1, sustituimos en p de x donde pone x ponemos menos 1, luego eso nos quedaría, pues x que es menos 1 elevado al cubo, menos 4 por x que es menos 1 elevado al cuadrado, más 5 por x que es menos 1, menos 2. Esto nos quedaría menos 1 elevado al cubo, menos elevado a un exponente impar te queda menos, ahora 1 al cubo, 1 por 1 por 1 es 1, ahora tenemos menos 4 por menos 1 al cuadrado, menos al cuadrado es más, ponemos el signo y 1 al cuadrado 1 por 1 que es 1, y ahora tenemos más 5 por menos 1 que te queda menos 5 menos 2, entonces esto es menos 1 menos 4 por 1 que es 4, y ahora tenemos menos 5 menos 2 si quieres directamente, eso es menos 7, y entonces aquí obtenemos menos 1 menos 4 menos 5 menos 7 menos 12. Observa que nos ha dado distinto de 0, luego menos 1 es una raíz de p de x, no. Calculemos las raíces del polinomio q de x igual a menos 3x más 12, como sabes las raíces son los x tales que al sustituirlos en q de x te da 0, luego tendremos para estos valores x q de x es igual a 0, sustituimos la expresión de q de x, tendríamos menos 3x más 12 igual a 0, y entonces tenemos una ecuación de primer grado que resolvemos, entonces en primer lugar el 12 que está sumando pasa a la parte derecha restando, obtenemos menos 3x igual a menos 12, y ahora tenemos un menos 3 que multiplicar la x pasaría dividiendo a la otra parte, obtenemos que x sería igual a menos 12 partido de menos 3, tenemos menos entre menos es más, no hace falta ponerlo, y 12 entre 3 te queda 4, luego de ahí hemos obtenido las raíces, en este caso nuestro polinomio q de x solo tiene una raíz que es 4, entonces lo ponemos q de x tiene una única raíz, no hay más, que es 4. Calculemos ahora las raíces del polinomio r de x que aparece en pantalla, observa que es un polinomio de grado 2, entonces las raíces serán aquellos valores x tales que al sustituirlos ahí nos da 0, sean los x tales que al hacer r de x te queda eso 0, entonces sustituimos ahí la expresión de r de x, es menos x al cuadrado más 5x menos 6 igual a 0, y obtenemos una ecuación de segundo grado que vamos a resolver, de ahí obtendremos las raíces de nuestro polinomio r de x, bueno, vamos a ver los coeficientes cuáles son, tenemos menos x al cuadrado, eso es menos 1 por x al cuadrado, luego el coeficiente de x al cuadrado es menos 1, tenemos que a es igual a menos 1, ahora tenemos que el coeficiente de x es 5, b es igual a 5, y el término independiente es menos 6, c es igual a menos 6, entonces para resolver la ecuación utilizamos la fórmula general de resolución de las ecuaciones de segundo grado, tenemos que x sería igual a raya de fracción, menos b que es 5, más menos la raíz cuadrada de b que es 5 al cuadrado, menos 4 por a que es menos 1, por c que es menos 6, eso partido de 2 por a que es menos 1, entonces esto nos queda, raya de fracción, tenemos arriba menos 5, más menos la raíz cuadrada, y ahora tenemos 5 al cuadrado, 5 por 5 que es 25, y ahora tenemos menos 4 por menos 1 por menos 6, primero los signos, menos por menos es más, por menos es menos, y ahora los números, 4 por 1 es 4, por 6 es 24, partido de 2 por menos 1 que es menos 2, entonces esto nos queda, menos 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 24 es 1, partido de menos 2, y entonces esto nos queda, seguimos por abajo, menos 5 más menos raíz de 1 es 1, partido de menos 2, entonces de aquí obtenemos dos soluciones en principio, igual como sabes se quedan una, pues una con el más, otra con el menos, menos 5 más 1 partido por 2, y con el menos, menos 5 menos 1 partido por 2, arriba tenemos denominador 2, arriba menos 5 más 1 es menos 4, y menos 4 entre 2 tenemos que es menos entre más menos, 4 entre 2, 2, ahora abajo tenemos que esto quedaría, denominador es 2, menos 5 menos 1 es menos 6, y entonces tenemos menos entre más es menos, y 6 entre 2 es 3, por lo tanto obtenemos las dos soluciones de la ecuación, menos 2 y menos 3, que son aquellos valores de x que hacen que nuestro polinomio sea igual a 0, por lo tanto serán las raíces del polinomio, las raíces del polinomio de r de x son menos 2 y menos 3, y con esto terminamos este vídeo sobre raíces de polinomios.